La Catedral de Santiago de Chile es una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de la capital chilena. Se ubica en la Plaza de Armas, cerca del Palacio de la Moneda, y es la sede de la Arquidiócesis de Santiago. Su construcción se inició en el siglo XVI, bajo el mandato del gobernador Pedro de Valdivia, y se terminó en el siglo XIX, tras varios incendios y terremotos que la dañaron. La Catedral combina diversos estilos, como el barroco, el neoclásico y el neogótico, y alberga importantes obras de arte religioso, como el altar mayor, el coro, la capilla del Santísimo Sacramento y el mausoleo de los arzobispos.